Los capricornianos en este momento el centro energético número 2 los puede estar fastidiando muchísimo, colon, intestino, esa parte donde hay distensión abdominal y te dicen es que no estás como con lo que es la parte de prosperidad. Los caminos sientes que pueden estar un poco cerrados y te cuento si eres el signo de capricornio mira qué bonitas cartas a pesar de que salen algunos bloqueos allí todo ese movimiento de flores te dicen pero si estás avanzando lo que pasa es que no lo ves con claridad si eres del signo de capricornio te dicen ten la confianza y la certeza que eso que estás haciendo es perfecto solo debes seguir perseverando. Y si en algún momento tú entras en esos estados de estrés y de tensión y te empieza a doler toda esa zona pélvica puedes utilizar esencia de romero, puedes utilizar esencia de eucalipto, darte un masaje en esa zona y hasta ponerlo en el lugar donde trabajas en difusores o quemadores.